Hola chicos, chicas, bienvenidos al canal, soy George, bienvenidos a un nuevo vídeo unboxing, ampliamos la colección de figuras tal y como habéis visto en el título. Hoy os traigo una World Collectable Figure, una figura de la serie WCF, bueno, pues por aquí la tenemos, es Champa, un personaje que a mí particularmente me gusta bastante, no sé, los dioses de la destrucción, los ángeles de Dragon Ball Super, son personajes que me llaman mucho la atención y me gustan bastante, y bueno, pues ya sabéis que esta línea de figuras, aparte de ser relativamente económica, ya sabéis que rondan aproximadamente los 15 euros las figuras, hay algunas un poquito más baratas, otras que rondan los 20, 25, ¿no? En función de la figura, pues bueno, la verdad es que no están nada mal, yo desde que la descubrí, es una línea de figuras que me gusta mucho, ya sabéis, con ese aspecto medio chibi, podríamos decir, y la verdad es que no están nada mal, tamaño de estas figuras, aproximadamente los 10 centímetros, ya hemos repasado algunas por el canal, y lo fundamental y lo que yo busco sobre todo para mi colección de figuras, que es la variedad, pues bueno, esta línea de figuras me lo da, hay muchísima variedad de personajes muy distintos, y la verdad es que me gusta bastante esta línea de figuras, y bueno, pues aquí tenemos a Champa, que vamos a proceder a hacer el unboxing, y vamos a ver qué tal está, así que si me acompañáis, lo descubrimos todos juntos, vamos al lío. Bueno chicos, chicas, pues ya estamos por aquí con nuestra figura de Champa, y bueno, pues estáis viendo un poco la presentación, la parte frontal, la parte delantera, que nos indica que bueno, pues de estas World Collectable Figures, en este caso, estamos hablando del volumen 1, esta es la figura número 3, por aquí, como estáis viendo, pues tenemos los diferentes modelos que forman parte de este volumen 1, de esta colección, pues Goku, Vegeta, Champa, Vados, Kaioshini, Kibito, tenemos estos 6 modelos, y aquí nos marca, que la que tenemos en las manos, es precisamente Champa, y como os decía, una gran variedad de personajes, estas World Collectable Figures, que aquí tenéis la parte superior con el logo, aquí tenemos el espacio para el sellito dorado y sellito plateado, de Toei, ya sabéis, pero bueno, en este caso, al ser de producción europea, pues nos encontramos con un comprobante de compra, que es esta pegatina, que como veis abarca ambos lados, la verdad es que es un armatoste, yo particularmente prefiero, en este tipo de cajas tan chiquititas, pues un comprobante de compra más pequeño, para que no me tape, pues uno de los laterales, y la parte trasera, algo un poquito más recogidito, por así decirlo, pero bueno, ya sabéis que las de fabricación europea, últimamente, para certificar la originalidad, pues ponen este comprobante de compra en varios idiomas, y nos certifica que la figura es original, ya sabéis que el sello dorado, plateado, pues se ha quedado reducido a las figuras de origen japonés, exclusivamente, vale, aquí tendríamos la parte inferior de la caja, y ya no tendríamos nada más, porque aquí, como veis, aquí habría alguna imagen de champa, supongo, pero bueno, viene tapada con este comprobante de compra, en fin, vamos a proceder a hacer la apertura, como solemos hacer, vamos a romper los precintos que lleva, para poder abrir la caja, ahí tenemos uno, no sé si en los laterales, en los laterales lleva algo, sí, ahí lleva otro precintillo, y aquí también lleva otro precintillo, que rompemos, y abrimos, a ver, ahí despacito, venga, ahí lo tendríamos, y bueno, vamos a ver el interior, vamos a ver champa, yo, desde luego, os lo decía al comienzo, a mí es una serie de figuras que me gusta mucho, fijaos, no incluye nada más la caja, vamos a dejarla por aquí retirada, y como veis, pues, nos viene la figura protegida en este plástico, por un lado la figura, y por otro lado la base, y el palo, pues, para poder acomodarla en la base, tendríamos el otro lado de la bolsita, bueno, bastante bien, una línea de figuras que a mí me gusta mucho, sobre todo y principalmente, por la variedad de personajes que podemos encontrar, que podemos encontrar un montón de personajes, lo hemos ido repasando por el canal, hemos visto muchísima variedad de personajes en los diferentes volúmenes, ¿no?, de esta serie de figuras, y la verdad es que me gusta, me gusta bastante, la relación calidad-precio, pues, considero que también está relativamente bien, hay algunas que, como decía, son un poquillo más caras de la habitual, que rondan los 20-25 euros, a lo mejor eso es un poquito excesivo, pero la verdad es que las que rondan los 12-15 euros no están nada mal, y como veis, pues, el detallado, la pintura, pues, está súper bien hecho, ahí tiene un pequeño fallito de pintura, no sé si lo apreciáis ahí, se les ha ido un poco el rojo de los pantalones, pero bueno, aún así, no está nada mal, figuras que, como veis, pues, son muy chiquititas, de un tamaño aproximado de entre 7-10 centímetros, y que, bueno, pues, oye, yo principalmente ya digo que a mí me gustan mucho por la variedad de personajes que podemos encontrar, y por las calidades que tienen, que no está nada mal. Vamos a ponerlo en su base, vamos a procurar ponerlo aquí, vamos a ver si no se resiste, que luego esta es otra, que muchas veces para ponerlo en la base con el palito y demás, se resiste un poquillo, no obstante, ya sabéis que ahora pasamos a verla un poquito más al detalle, pero bueno, muy sencillo, el palito que va aquí atrás, para sostenerlo en la base, y aquí, como veis, la base, bueno, naranja transparente, y pone ahí lo típico de Madden China y demás, vale, y tenemos ahí, pues, para acomodarle los pies, y luego, pues, para ponerle el palito de sujeción, cosa que está bastante bien, ahí estaría, perfecto, pues ahí la tenemos en su base, nuestro Champa, que a mí particularmente, ya digo que los dioses de la destrucción y los ángeles de Dragon Ball Super me llaman mucho la atención, y me gustan bastante, y bueno, pues, este sería nuestro Champa. Bueno, chicos, chicas, pues hasta aquí el vídeo de hoy, hasta aquí el repaso a la figura de la serie WCF de Champa, aquí lo tenéis, una serie de figuras que ya digo que me gusta mucho, relación calidad-precio, considero y creo que está bastante aceptable, y la verdad es que la variedad de personajes es muy amplia, muy grande, y me gusta mucho, lo descubrí hace poco esta serie de figuras, y la verdad es que me están gustando bastante. No lo sé, ¿qué opináis de este Champa? ¿Os ha gustado? ¿Os gusta en sí el personaje de Champa? ¿Tenéis alguna figura de la línea WCF? ¿O quizá pensáis a lo mejor adquirirla en algún futuro? No lo sé, dejadme vuestros comentarios, vuestros pensamientos, que ya sabéis que siempre me gusta darles un vistazo, leeros, saber qué es lo que opináis, y por supuesto quiero agradeceros todo el apoyo que le vais dando al canal, vídeo tras vídeo, todos los días, que os agradecen muchísimo, y sobre todo, y lo más importante, ayuda y motiva a seguir compartiendo con todos vosotros esta afición por Dragon Ball. Chicos, chicas, como siempre os digo, sed buenos, sed buenas, y por supuesto lo más importante, disfrutad de Dragon Ball, y cuidaos mucho, nos vemos en el próximo vídeo, chao. ¡Gracias!